Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tigui Prieto y estamos en una auténtico notición, un auténtico bombazo Y es que atentos todos, Semu 1 y 2 llegarán este año a PC, a Xbox One y a Playstation 4 Sega, perdón, confirma el regreso de estos clásicos y es un auténtico bombazo También en formato físico en su versión de consolas Los juegos incluirán un sistema de control clásico como traslación directa del original Y otro revisado y adaptado así como una interfaz actualizada de los menús Al igual que en los originales, nuevamente estará, desgraciadamente, sin traducir en español como podemos ver en su ficha en Steam E incluirá voces tanto en inglés como en japonés Ante esta tesitura, yo recomiendo la versión de PC Porque seguramente hayan cracks que lo traduzcan al español Yo lo dejo ahí Atentos porque se mencionan algunas opciones gráficas en PC Parece que se trata de una remasterización bastante directa de los originales Que no presentaría gráficos o efectos rehechos Es el retorno de dos clásicos espectaculares Sega no había reeditado estos títulos de Dreamcast del 99 y del 2001 Es un auténtico bombazo Así que ya sabéis, además se está preparando el anuncio de SEMU3 en PS4 y PC Seguramente también salga para One Pero de momento es PS4 y PC Pero si sale el 1 y el 2 para One también Pues es de cajón que pueda salir el 3 en un futuro Así que muchas gracias a todos por estar ahí Bombazo, impresionante Más de lo que mucha gente se piensa Quizás muchos de vosotros no hayáis oído o hablar de este clásico Pero sin duda alguna los más añejos sabrán apreciar esta noticia Nos vemos en la siguiente Dejar vuestro like y compartir la información Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!